bueno y ahora nos faltan creo que dos unboxings si dos bebés de famosa dos ninucos nunca antes había tenido un nenuco si tuve muñecas de famosa como las pinnipons que por eso yo estaba re feliz con las pinnipons porque yo como coleccionista sentía que tenían que tener alguna muñeca de famosa y cuando mi mamá me trajo las pinnipons fue como si cumplí mi reto de coleccionista pero después otro reto sería tener o una nancy de famosa o un nenuco y llegaron los nenuco ahora solamente me faltaría una nancy pero eso lo podemos dejarlo para después no voy a abrir primero este el más chiquitito es el nenuco con sonidos de bebé es súper adorable tiene una mantita y su ropita acá tenemos la caja con una nena me encantan esas fotos así como que muestran los detallitos del bebé dice pruébame a ver si lo puedo probar así estaba tomando bueno a ver vamos a tratar de abrirlo y de que se vea todo en la cámara lo voy a acostar así le vamos a sacar toda esta cinta para que sea libre el pequeño ah no creo que también me faltan otros un box y me parece que compré otra muñecas más y un mordillo para los bebés pero después después los abrimos porque no los tengo acá a ver cómo se abre este este bebé acá así salga niño como que aquí tiene un papel a ver qué dice este papel creo que es delicoso de las baterías vamos a dejarlo a un lado tiene otro papel aquí también no tengo idea de qué sea en fin vamos a por el bebé voy a dejar todo junto las cosas de estos niños los papeles ya tenemos primero esto que lo hay que cortarlo la caja tiene un patrón muy bonito es de estrellitas ositos y tal a ver que no quiero cortar la mantita a lo bruto ay perdón no te quise asustar pobrecito eso porque la madre es una bruta a ver aquí que hay tenemos esta cosa pero por qué lo hacen tan difícil de abrir como se supone que un niño vaya a abrir esto explíquenme si lo tendría que hacer un mayor pero saben que a los niños les encanta abrir sus juguetes y cada vez lo complican más en mi época no era así a ver y esto esto es una gomita saca el brazo niño ahí va qué más qué más falta madre de dios de no ser que estos videos son unboxing justamente no filmaría la parte del unboxing y pasaría directamente a ver al bebé es que tanta cinta por qué tanta cinta ya yo mío solo déjenme quitar estos ganchos ahí va bueno chicos que justo se me cortó el video cuando había liberado al bebé y hoy ha sido tan gracioso porque se había puesto a llorar y todo pero bueno se me cortó el video y no me di cuenta vamos a mostrarles entonces primero su mantita que es toda rosa con el borde blanco con puntitos y acá tiene también la misma la misma ovejita que dice nenuco y bebe acá tenemos a la niña a la niña a la niña en realidad las manita tiene los ojos celestes súper lindos hay que limpiarla y la boquita porque está sucia por alguna razón tiene un moño super bonito super bonito super bonito que más acá en su nuca la marca dice famosa y unos números y acá es como una especie de pañalito que tuviera porque acá se guarda el mecanismo para cambiarle las pilas ven que más ah sí cuando lo abrí me di cuenta de que tenía un olor a vainilla riquísimo en la cabeza es como súper súper rico olerlo me encanta ese detalle a ver vamos a ver los sonidos que tiene ahí amo ese ruido nunca lo encontré en youtube para ponerlo de efecto en mis videos o tal vez sí no me acuerdo pero me encanta como hacen ay ay pobre llora y creo que ya no tiene más esos son todos los sonidos bueno bueno no llores tenés frío por eso lloras porque hoy así frío por cierto no se le puede cambiar la ropita está cosida su cuerpo así que cada vez que haga videos con ella voy a tener que usar su ropita y encima algo que le entre claro bueno y esa fue la nenuco hace sonidos de bebé ahora vamos a abrir la otra que tengo que también es una nenita vamos a dejarla esta por aquí y la vamos a abrir esta es la nenuco hace babitas esta me gusta un montón porque tiene los accesorios que son la mamadera el babero y un chupete súper bonito que me encanta les voy a mostrar la caja así ahí tiene unas nenas que dice dale agua hace babitas cuídalo acá la nena con la mamá todos los detalles me encantan esas fotos y bueno acá dice todo lo que hace ¿no? valores educativos estresa manual desarrollo emocional e inteligencia este ya es más grande que que el otro nenuco que es la primera vamos a ver cómo lo abro y cómo funciona porque la verdad que no tengo ni idea acá tenemos las instrucciones a ver ¿cómo es? le pones agua a la mamadera le das hace la agüita y ¿acaso lo empieza a hacer solito? ¿o cómo? no sé tengo miedo de arruinarlo o algo como le hizo a la otra muñeca pero bueno vamos a intentar a ver qué pasa a ver primero la vamos a sacar ¿no? es la primera guau me encantan las pestañitas a ver quiero que la vean ahí tiene pestañitas súper bonitas los ojos celestes como la hermanita bueno primero vamos a sacar los accesorios ¿está bien? tenemos la mamadera ¿qué tiene? ¿qué tiene ahí? es como un monstruito dice nenuco súper adorable ¿cómo se abre? a ver parece abrirse como si fuera una tapita o sea sí primero la abrimos así para llenar el agua y ¿cómo se abre esto? es muy dura ay dios esto es muy duro para un niño ¿cómo se supone que la vas a abrir? y ahí tiene como el piquito para ponerse uno en la boquita ¿no? para que haga las babitas después a ver si la puedo abrir sola con la mano está súper dura es que ¿cómo abre un niño esto? ahí es medio peligroso me parece porque tranquilamente te podías romper una uña pero en fin luego tenemos uy tengo mucho frío en las manos tanto es un boxing y encima es un refrio acá el chupetito súper adorable que me encanta ah miren es súper tierno y todo de hecho es difícil de sacárselo por la forma que tiene ¿no? ya vieron las instrucciones como se pone que lo tenés que poner así y lo girás ahora los voy a mostrar pero me encantan me encantan los colores y todo no sé es súper lindo nunca había un chupete digamos que vengan con una muñeca y que sea tan bonito tiene la N de Nenuco obviamente y ahora el baberito acá tenemos el baberito que es como una tela que pareciera impermeable tiene un monstruito la N de Nenuco las burbujitas y un bolsillito me encanta el bolsillo y si es con un abrojo no me gusta mucho la tela igual del babero pero si sirve para su propósito está bien y ahora a sacar la muñequita este fue más fácil de sacar que la otra bebé a ver está súper tierna miren que linda tiene los pantalones en blanco y rosa rayados y la remerita con la N de Nenuco y el monstruito también lleva un moñito a ver si huele a vainilla con la remerita mmm bueno este tiene más olor a goma pero tiene un poco de vainilla será que la goma es perfumada la goma con la que lo hacen no lo sé a ver vamos a abrir a ver su cuerpito miren también dice famosa aunque oh no también dice famosa y en su nuca aunque no se nota tanto como en el otro pompis a ver a ver como le saco la remerita tiene los pliegues de sus pititas digamos y la pancita y tiene el ombliguito hará pipí este bebé porque por el mecanismo y como ahí tiene un agujerito le pregunto si hará o no miren que dulce que linda me encanta que sea así como peloncita es de tierna aquí tiene las pompitas y la espaldita vamos a poner la ropa de nuevo le pongo la ropa y vuelvo bueno ya le puse su ropita ahora le vamos a poner el babero y el chupete a ver a ver a ver pequeña a ver a ver super mona y a ver si te puedo poner tu chupetito o sea lo ponemos así y luego lo giramos es re adorable oh dios miren que linda es super tierna ahora voy a probarlo en la mamadera a ver que onda voy a poner en pausa el video y cuando vuelva con la mamadera llena les muestro que esperen un ratito y al parecer hay que apretar su bracito a ver no sé si lo vieron pero a ver hizo una burbuja no ven voy a ver si puedo hacerlo mejor esperen aquí se ve mejor voy a apretar con el otro brazo oh de genial y no no se hace pipí por ahí puede que se desborde alguna gotita pero no solo hace babitas al apretarle el bracito es un poco duro igual su bracito pero ay me encanta es super divertido vamos a tener muchos videos divertidos con esta bebé seguramente y bueno voy a fijar si tengo más muñecas para abrir así que ahora vuelvo yo vamos a tener un poco ahí y y y y y y y y Gracias.